¿No? ¿Y bien? ¿Quién es el culpable, York? ¿Quién de nosotros se robó tu musa? No fue uno de ustedes. ¡Fueron todos ustedes! Durante la noche, Koza entró en mi casa con la señorita Tesorito. ¡Y capturó a mi musa! Moodle esperó afuera con su auto de bebé y se llevó a mi musa hasta el borde de un puente y desde ahí la aventó. Y Cammy corrió por la noche con miedo a la oscuridad. Como un gato aterrado y puso la nota del rescate en mi puerta. Y luego Vin, Vin, tú me distrajiste con todo este juego de detectives para que yo no descubriera todo. ¡Pero yo lo descubrí y todos ustedes son culpables! ¿Qué? ¿Cómo que eso no ocurrió? ¡Entonces fuiste tú, el mayordomo! Yo puedo ser responsable de muchas otras cosas, señor. Pero de esa, no. Que tenga buen día. ¡No, no! ¡Fuiste tú, Galileo, y dio todo el plan! Fue, fue, fue la alfombra. La pintura es la culpable. ¡Aquel libro me parece sospechoso! ¡Jork! ¿Te sientes bien? Todavía queda un lugar en el que no he buscado. ¡Aquí está tu musa, York! ¡Es mi musa! ¡Pelucita! ¡Mi conejita Pelucita! ¡Qué falta me hacías! ¡Querida musa, eres tan linda! ¿Tu musa es una conejita? ¿Cómo lo sabías, Dean? Elemental, mi querida Cosa. York vio pequeñas pistas sobre su musa a cada persona que interrogó. Con Cosa. Cosa no pudo haber robado a mi pequeña musa. Así supe que la musa era pequeña. Con Cago. ¡Es mi color favorito! Supe que la musa era roja. Con Noodle. Querías robar a mi musa para hacer un nuevo par de lindas cejas. ¿Verdad? Descubrí que era linda. Pelucita es pequeña, es roja y también es linda. Así que rápidamente supe que era la musa de York. Este caso está cerrado. ¡No! ¡No!